Buenos días, bueno, un saludo para toda la gente que hace y que consume radio y los distintos medios de comunicación. Hoy hace 104 años que nacía la radiodifusión en nuestro país y para el mundo. Y bueno, desde el ICET 815 es que organizamos las primeras jornadas de comunicación, medios masivos y tecnologías convergentes que comienzan hoy, martes, a las 18 horas en la Universidad del Chubut. Se van a estar desarrollando también mañana, miércoles, y se van a estar extendiendo una actividad adicional el día viernes con el Cine Debate. Bueno, han invitado a referentes de la prensa local, estudiosos también de la temática, que van a hacer sus ponencias, sus mesas de debate. Sí, efectivamente. Hoy la apertura con la conferencia inaugural va a estar a cargo de integrantes de Radio Nacional Esquel, que consideramos que es un momento muy especial para que tengan su espacio y puedan seguir compartiendo lo que viene sucediendo en este medio tan importante que aquí en la ciudad ya acumula 63 años, ahí está próximo a cumplir los 63, pero bueno, también es el cumpleaños de la radio, entonces aprovechamos este momento para darle ese lugar. Y mañana miércoles la apertura va a estar a cargo de Martín Becerra, es doctor en comunicación, investigador referente a nivel latinoamericano, así que por suerte va a estar en forma virtual compartiendo parte de sus investigaciones. Bueno, ¿sobre qué versan estas investigaciones y qué enfoque van a tener? La idea es organizar estas jornadas en torno a varias mesas temáticas sobre distintos temas vinculados a la comunicación y al periodismo. Va a haber una parte asociada a la cobertura de noticias y hechos en los territorios, por ejemplo, en experiencias vinculadas a la Asamblea del No a la Mina, al trabajo que se viene desarrollando desde la Red Campesina de Comunicación en la comarca, por eso vamos a tener la visita de referentes de comunicación popular que vienen desde allí. Vamos a tener también la presentación de una concejala que va a estar compartiendo sus apreciaciones desde la perspectiva del derecho a la comunicación, así como también de APDH. Va a haber distintas presentaciones, va a participar estudiantes del profesorado de Historia del Instituto 809. Bien diversa va a estar la dinámica para que se puedan acercar y escuchar un poco qué es lo que se viene investigando y haciendo en este campo. ¿Puedo contar del ICET? ¿Cómo marcha la formación que están teniendo de futuros técnicos? El Instituto Superior de Educación Técnica 815 tiene varias carreras, actualmente se están dictando cinco carreras, además de producción de multimedios, que es la que coordino esta construcción en madera, producción agropecuaria, turismo, y una nueva que se abrió en la sede, en el anexo de Trevelling, que es alimentos. Así que son distintas tecnicaturas con una oferta ampliada, diversa, que invita a que quienes viven en la ciudad y en los alrededores puedan estar llegando a tener una propuesta de formación técnica de nivel superior y de calidad. Y bueno, siempre seguimos defendiendo lo que es la educación pública, por eso consideramos que estas experiencias de abrir la institución, el conocimiento a la comunidad, son clave. Así que por eso invitamos una vez más a que se puedan acercar hoy y mañana a la Universidad del Chubut. Y respecto a tu cátedra en particular, la que coordinás, ¿cómo marcha en nivel de adhesión? ¿Hay inscriptos constantes? Bueno, la tecnicatura de producción de multimedios este año tuvo una gran cantidad de personas inscriptas. Hemos hecho análisis, reflexiones en torno a lo que viene pasando en el mundo del periodismo, en las tecnologías digitales, y entendemos que hoy la producción de contenidos apunta a transitar por distintos lenguajes, distintos soportes. Por eso insistimos mucho en los procesos de digitalización de los medios de comunicación, ya que hay demanda de distintas instituciones. O sea, cuando alguien solicita la producción de algún contenido para redes sociales, por ejemplo, de carácter institucional, de difusión, de publicidad, de empresas, instituciones, organismos no gubernamentales y demás, todo eso termina apuntando a la convocatoria de profesionales que tengan la capacidad de producir contenidos en diversos soportes, y la respuesta la encuentran en nuestra tecnicatura, que permite cubrir el amplio espectro en ese sentido, y cada estudiante después va encontrando su faceta. O sea, una vez que recorrió todos los medios de comunicación, hay algunos que le llama más la atención, por ejemplo, el diseño visual y la fotografía, la parte audiovisual y la generación, no sé, de contenidos, de Reels para redes sociales, bueno, bien diverso, y por lo general, hay mucha participación e involucramiento de los grupos de estudiantes. Redes, sin lugar a dudas, debe ser lo que más buscan hoy por hoy los estudiantes de esta nueva promoción. Sí, por supuesto, la respuesta hoy en día, la demanda, la generación de contenido, los desafíos que aparecen como nuevos formatos, hablamos del podcast, por ejemplo, para el mundo de la radiofonía, hablamos de los Reels para el mundo del audiovisual, hablamos de los memes también, para el mundo visual, o sea, constantemente hay innovación, cambio, y tenemos que estar un poco a la altura en ese sentido, y esperamos poder dar una respuesta desde el ICET a esas demandas actuales de la zona y de toda la región. Hoy tanto demanda el uso de redes sociales, es una verdulería como una farmacia o una estación de servicio, y es un puesto laboral de un administrador de redes. Tal cual, hoy hay muchas experiencias productoras, agencias que se dedican aquí en la zona a producir ese tipo de contenidos, y la gran ventaja es que como aquí cubrimos todo el proceso de producción de esos contenidos, permite que en forma autónoma cualquiera pueda emprender su propia estrategia de comunicación y de marketing para la región. Gracias.